Y ya estamos hace media hora más o menos. No sé cuánto más será. Siempre fue así. Ahora está medio rápido. Más tarde no sé cómo será. ¿Y años anteriores cómo veía usted que era? Y eran peores. Ahora está... después de cambiar todo el sistema de acá en Posada, un poquito más rápido. ¿Y la mayoría de sus viajes suele ser por compra allá o es más por visita familiar? No, visita familiar siempre. Acá hay años nueve y Semana Santa. Nada más. ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿Comercio? ¿Visita familia? No, vengo a visitar a un amigo. Bien, respecto a años anteriores, ¿cómo se ha visto? ¿Ha crecido la fila? No, no, aparentemente menos que el año pasado. Sí, mucho menos que el año pasado. Y yo hace 20 minutos más o menos. ¿20 minutos? Sí. ¿Pero cuáles son los motivos de su viaje a Paraguay? ¿Comercio? ¿Visita familia? ¿Familia? Tengo que ir a ver a mi mamá. Sí, cada fin de año. ¿Y respecto a años anteriores, cómo ha visto usted? ¿La fila ha aumentado? ¿Es el centro más rápido del tránsito? Y yo hace dos años que vengo y antes también era igual. ¿Más o menos? El año antepasado, como dos o tres horas, ¿no? Estuvimos. Media hora más o menos, ¿no? Sí, media hora más o menos. ¿Y ya ha viajado en estas fechas? Digamos, en el tren. Sí, sí, sí. Hace tres o cuatro años atrás. ¿Cómo ha visto? ¿Ha disminuido la fila? ¿Hace algo más rápido o al contrario? Víspera del 26-27 viajé yo. Y también estuve, estuve. Tres o cuatro horas también estuve. Pero no era para acá la fila. Se daba vuelta para el otro lado. ¿Cuál es el motivo de ese viaje? ¿Comercio? ¿Visite a familia? No, no. Un familiar. Es un viaje relámpago, ida y vuelta. Una hora. Y, es constante, ¿cuál es el motivo de su viaje? Vamos a buscar un par de latas de pintura y nada más. ¿Cómo es el comercio? Y yo tengo un cuñado, mi cuñado ya. ¿Y cuánto tiempo espera estar en la fila? ¿Años antes ha venido en estas fechas? Sí, sí, sí. Paso. Ahora ya estamos cerquita. Ahora el tema es para volver de allá. El tema, esperemos que, porque veo que la cola está en la mitad del puente, esperemos que del otro lado no corten, porque allá cortan los de la armada y se arma la cola allá adentro. ¿Y cómo dice usted que ha ido evolucionando, digamos? ¿Cada vez es más rápido? Cada vez es peor. Es la burocracia argentina, cada vez es peor. Acá sí todo es plata. Si vos coineás a un par de locos ahí, seguro que pasa enseguida. Como recién se quiso venir a meter uno, recorrimos acá con los muchachos delante. Y los gendarmes están ahí, ¿eh? Y vieron. Y no hacen nada. Un día se van a matar acá. Nos vamos a hacer compras para los chicos. ¿Y siempre está constante ocasionalmente cuando van, o van de visita muchas veces? ¿Familiaras? No, no, no. De visita no. A comprar nomás. Y respecto a años anteriores, ¿cómo han visto? ¿La fila ha aumentado? ¿Han disminuido? ¿Es más rápida? Ah, hay menos fila ahora. ¿Menos fila? No, no sé si hay más gente. Lo que pasa es que también con los precios, hay cosas que convienen y otras que no. Hay que ir buscando y aparte tener referencia a los precios de acá también. Por ahí hay mucha gente que va por costumbre, que creen que todo es más barato sin chequear primero la oferta, digamos, de acá de posada. Pero ahí sigue conveniendo en algunas cosas. Pero de todas maneras, el caudal de gente con respecto a años anteriores es muchísimo menor, mucho menos. Salvo por ahí el 24, dos o tres días antes de Navidad, que ahí hubo mucha gente, pero después, el año pasado, por ejemplo, creo que no sé, una semana antes ya era imposible pasar por ahí. No, 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 no. Para ellos no. Si el cambio, el peso allá no vale nada. Lo que pasa es que de todas maneras, vos encontrás muchas veces la misma mercadería allá, acá en posada, pero mucho más caro. ¿Viste? Pero de todas maneras, no, o sea, igual de mente que no es la mejor época. Es más, creo que les conviene más a ellos comprar en posada que a nosotros y allá. ¿Y a pasear? Sí, 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 porque los juguetes en realidad son medio que los mismos, aparte cuando son chicos, viste, que rompen todo igual, así que para que sea una gran inversión, sí, igual van a tener la misma suerte. ¿Y a pasear? Ah, ¿estás regresando? No, no, y a Paraguay nomás, a... a Bagá. ¿Paseo? Sí, paseo nomás, sí. ¿Y cómo ha visto respecto a años anteriores el tema del puente? Y sigue siempre lo mismo acá. Eso acá a fin de año es así. No hay que asustarse, no hay que ponerse loco, hay que estar tranquilo nomás, porque eso es así. No es que la casilla no funciona, funciona, pero hay demasiada gente que no le da abasto suficiente a la gente. Oye, tranquilo, acá no pasa nada, pero la semana pasada eso llegó allá en la higarita, la cola. Pero nosotros sabemos que eso sucede, sabemos que hay cola y todo, pero la gente va igual, y bueno, hay que aguantar, hay que estar tranquilo nomás, no hay otra cosa que hacer. Ponerse loco es peor, no es cierto, es la verdad, sabemos, nosotros todos sabemos que eso acá pasa. Ahora después de enero, los 15, 20 de enero, eso se tranquiliza, voy a pasar tranquilo. ¿En cuánto tiempo proyectos estar allá? ¿En Paraguay? No, y ya volvemos, nos vamos, nos vamos. ¿Viaje de comercio, compras, visitas? No, 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 ir a Paraguay nomás. Sufrí un poco en el sol. Hace 15 minutos que llegamos. ¿Y cómo ve la fila? ¿Ha visto que es más larga que otros años o está igual? Yo es la primera vez que vine por acá. ¿Cuál es el motivo de ese día? Tengo que ir a visitar a mi familia por el fin de año. ¿Y cuánto tiempo esperan quedarse allí con la familia? Eh, 10 días por lo menos, 12, ¿no? Vamos a casa, pa. Y hará media hora. ¿Y cuál es el motivo, digamos, de su viaje? ¿De mi viaje? Y hacer algunas compras para los chicos, ropa, a ver cómo están los precios. Un poco, salir a dar una vuelta nomás. Digamos, es una mezcla entre hacer un paseo y también comparar los precios, porque por el tipo de cambio... Exactamente, comparar precios principalmente. Pero usted dice que por el tipo de cambio también las ofertas ya no son tan beneficiosas ya. ¿O sí? ¿Cómo ve usted? No sé, tendría que pasar y ver. Pero un poco más para despejarlo un poquito nomás. Estamos viviendo Ituzangó. No somos acá de posada, así que vamos a ver cómo estamos con los precios. ¿Y respecto a años anteriores, cómo ha visto usted? ¿Ve que la fila sigue creciendo? ¿Se ha mantenido? No, en este caso hay mucho menos. No es como antes, que antes vos tenías 7 kilómetros de cola, ahora no. Vamos rápido. No hace ni media hora que estamos en la cola. Y estamos cerquita allá.